Hace unos días un vídeo se volvió muy viral en todas las redes sociales. En él, dos asistentes virtuales mantenían una conversación completamente normal hasta que de pronto ambos empiezan a emitir unos pitidos muy extraños. El vídeo ha generado todo tipo de teorías, desde que las inteligencias artificiales están desarrollando idiomas secretos hasta que estamos asistiendo al principio de Skynet. En realidad, esta tecnología se llama Jiberlink y fue presentada en el Eleven Labs Hackathon 2025 de Londres. Fue desarrollada por dos personas, por Anton Pitwicko y por Boris Starkov y combina la inteligencia artificial conversacional con un protocolo llamado GG Wave que permite crear un lenguaje máquina a máquina. Lo más impresionante, pues que reduce el tiempo de comunicación entre inteligencias artificiales en un 80% y los costes computacionales en cerca de un 90%. Lo que hace este vídeo tan fascinante es algo que llevo bastante tiempo comentando en el canal. Cómo la tecnología actual está cambiando en formas que son casi impredecibles. En este caso, no solo cambia la forma en que interactuamos con las máquinas, sino cómo las máquinas interactúan entre sí. Y hoy quiero explicarte exactamente qué es esto de Jiberlink, por qué ha causado tanto revuelo y si realmente deberíamos estar contentos o preocupados. Para entender Jiberlink, tenemos que pensar en algo bastante sencillo. Cuando dos inteligencias artificiales hablan entre sí, ¿por qué demonios lo hacen en inglés o en cualquier otro idioma humano? Es absurdamente ineficiente. Sería como si tú y yo tuviésemos que comunicarnos a través de señales de humo pudiendo utilizar WhatsApp. Es una limitación que a día de hoy es totalmente artificial. El equipo detrás de Jiberlink identificó un problema fundamental. Las inteligencias artificiales actuales gastan muchísimos recursos en procesar lenguaje natural. Cuando un bot quiere decir algo como quiero reservar una habitación para el 15 de marzo, tiene que convertir esa idea en palabras, pronunciarlas correctamente, y el otro bot tiene que escucharlas, interpretarlas y procesarlas. Y todo esto tarda alrededor de unos 4 segundos completos. La solución que propone Jiberlink es saltarse todos esos pasos utilizando este protocolo GGWave, una librería que permite transmitir la misma información en apenas 8 décimas de segundo mediante sonidos de alta frecuencia. Pero lo verdadero y inquietante es que las inteligencias artificiales están programadas para detectar si están hablando con un humano o con otra máquina. Y cuando confirman que es otra inteligencia artificial, proponen cambiar a su idioma nativo. La preocupación es evidente. Si las inteligencias artificiales pueden negociar precios, servicios o tomar decisiones sin que entendamos lo que dicen, ¿podríamos estar perdiendo un poco el control sobre ellas? Pues bueno, es una pregunta legítima, aunque quizás algo exagerada por los titulares sensacionalistas. Vamos a profundizar en cómo funciona realmente Jiberlink. En principio, todo comienza con lo que podríamos llamar el teatro humano, donde las inteligencias artificiales mantienen una conversación normal, utilizando en este caso la tecnología de voz de Eleven Labs. Se comportan exactamente como lo harían con un ser humano, incluso introduciendo pequeñas pausas o errores calculados para parecer más naturales. La segunda fase, la verdad es que el nombre me encanta y es el test de Turing Inverso. Aquí cada inteligencia artificial analiza si su interlocutor es humano o es una máquina mediante señales que suelen ser muy específicas. Por ejemplo, si las respuestas llegan en menos de medio segundo, que normalmente son demasiado rápidos para un humano. Otro ejemplo es si no hay muletillas típicas, como yo que sé, un bueno quizá, es decir, o cosas por el estilo. O si detectan ciertos patrones matemáticamente perfectos en lo que es la estructura de las frases. Si confirma que está hablando con otra máquina, una de ellas propone cambiar a Jiberlink, generalmente con un mensaje que es curioso, codificado, del tipo, actualizamos a comunicación binaria, a mí me suena muy rollo Star Trek, ¿no? Si la otra acepta, ambas desactivan sus módulos de voz y empiezan a activar el modo Gigi Wave. Gigi Wave convierte la información en una secuencia de tonos ultrasonidos. Imagina, por ejemplo, una especie de Jason con todos los datos de la reserva de un hotel del estilo. Pues la fecha del check-in, el número de noches, el tipo de habitación y el precio. Este bloque de información, que tardaríamos varios segundos en leer, se codifica en unos 15 tonos de aproximadamente 100 milisegundos cada uno. Para nosotros suena como una especie de estática o de pitidos extraños, a mí me recuerda mucho a los modems antiguos, pero para las máquinas es un mensaje perfectamente claro transmitido a 2,4 kilobits por segundo. Que la verdad es que es un número muy pequeño, pero que es mucho más rápido de lo que utilizamos nosotros cuando hablamos. La ventaja principal es el tema de la eficiencia. Al evitar todo el procesamiento natural del lenguaje, se reduce el uso de la GPU prácticamente en un 70%. En pruebas que se han hecho con miles de llamadas simultáneas, el ahorro energético, pues evidentemente es una barbaridad. Depende de cómo lo quieras mirar, estamos hablando de toneladas de CO2 que podrían evitarse si en este caso las máquinas solo fingieran hablar como humanos cuando realmente hay humanos escuchando. Otra ventaja que la verdad es que a mí no se me había ocurrido es el tema de la seguridad. GG Wave permite implementar cifrado punto a punto, que es algo bastante importante para aplicaciones imagínate como médicas o financieras. Incluso si alguien grabara estos sonidos, si no tienes la clave de cifrado, sería completamente inútil. Y el caso de uso más impresionante que he visto es en los cetros de atención al cliente automatizados. Dos bots negociando, por ejemplo, por una cita médica y dándose mucha prisa tardan alrededor de 20 segundos cuando lo hacen en inglés. Y en apenas dos segundos se utilizan este sistema de Giberlink. La eficiencia es simplemente bestial y podría revolucionar cómo funcionan los sistemas automatizados que usamos a diario. Pero Giberlink evidentemente no es perfecto, ni mucho menos. El primer gran problema son las interferencias. En entornos que son ruidosos, como fábricas o centros comerciales, hasta el 12% de los mensajes pueden corromperse. Con esto requerimos algoritmos de corrección de errores que añaden latencia y aumentan mucho la computación, reduciendo parte de la ventaja que tiene sobre, por ejemplo, el lenguaje natural. El segundo problema está en los dispositivos móviles. Y es que la conversión de audio a datos en un smartphone típico añade, pues, como alrededor de entre 100 y 300 milisegundos de latencia, lo que la verdad es que reduce bastante la ventaja, por ejemplo, en llamadas telefónicas. Es justo donde sería más útil. Curiosamente, esto ya lo he utilizado yo, porque desde hace tiempo no respondo a llamadas de números de desconocidos, sino que dejo directamente que sea Google Assistant quien conteste. Y ya me ha pasado en un par de veces que ha sido un bot el que ha dejado un mensaje para una cita médica, por ejemplo. Y finalmente, y como suele ser típico con estas tecnologías, está el problema de la integración. Y es que la mayoría de los sistemas empresariales actuales no están preparados para procesar algo como GUA. Se necesita una especie de middleware que es bastante costoso y convencer a las empresas que inviertan millones en una tecnología que es muy nueva. Es bastante complicado por no mencionar el miedo a perder el control sobre las conversaciones automatizadas. El caso es que mirando al futuro sí que veo tres escenarios bastante interesantes. El primero de ellos, por ejemplo, es el tema de la estandarización. En este caso, la IEEE, esta típica, ya está trabajando en el protocolo P2863 para comunicaciones máquina a máquina por audio. Esto, bueno, pues nos permitiría que todas las inteligencias artificial hablen el mismo idioma y no tengan que utilizar, por ejemplo, un sistema propietario. Y además, así evitas el caos de tener cientos de dialectos incompatibles entre sí. Seguramente te puedas preguntar qué sentido tiene que dos máquinas se comuniquen a través de audio, si pueden hacerlo a través de datos, a través de Wi-Fi o algo por el estilo. Bueno, la realidad es que esto es interesante porque lo que permite es que interactúen, por ejemplo, distintos tipos de inteligencia artificial y distintos tipos de tecnologías, unas más avanzadas y otras un poquito más antiguas, por decirlo de alguna forma. Con esto lo que consigues es que, por ejemplo, un sistema muy inteligente sea capaz de negociar con un sistema, pues a lo mejor más clásico que solamente es capaz de darte datos. Ahí es donde viene un poco la fuerza, el poder mezclar cosas que a día de hoy, pues digamos que no serían nunca compatibles entre sí. El segundo escenario es la integración con futuras redes como, por ejemplo, la 6G. Estas redes podrían incluir bandas específicas para comunicaciones con ultrasonidos, permitiendo a los sistemas estos de Giberlink operar a escala global con latencias que la verdad es que serían muy pequeñas. Imagina, por ejemplo, bots coordinando zonas enteras mediante señales inaudibles para nosotros, donde a lo mejor no hay un sistema específico tipo Wi-Fi por, por ejemplo, tener interferencias electromagnéticas, por poner un ejemplo cualquiera. Y el tercer escenario, quizás el más importante, es que se están desarrollando herramientas de auditoría, porque claro, hay startups como CyberTrace que están trabajando en traductores que convierten las comunicaciones Giberlink en lenguaje humano. Sería como conectar un dispositivo a un coche para ver qué está pasando realmente debajo del capó, pero en este caso con inteligencia artificial. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por Giberlink? A ver, creo que vale la pena separar la realidad de la ciencia ficción. La verdad es que las máquinas no están conspirando contra nosotros con un idioma secreto, como se ha insinuado por ahí, sino que lo que están haciendo es simplemente una optimización de recursos utilizando, en este caso, un protocolo que nosotros mismos hemos desarrollado. Al mismo tiempo, sí creo que lo que vamos a necesitar es bastante transparencia. Cualquier sistema en el que dos inteligencias artificiales puedan tomar decisiones que afecten a personas, como mínimo deberían ser auditables. La eficiencia nunca puede ser una excusa para la opacidad, especialmente en áreas críticas como podrían ser, por ejemplo, la salud, las finanzas o simplemente la seguridad. ¿Cómo se suele decir la tecnología? Pues no es buena ni es mala por sí misma, es lo que hacemos con ella lo que la define. Giberlink puede ser una herramienta increíble para optimizar recursos y para reducir la huella de carbono. O, pues también puede convertirse en una caja negra muy peligrosa si no establecemos unas reglas adecuadas. Si te ha gustado este análisis sobre Giberlink y quieres más contenido sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestra interacción con la tecnología, dale a like y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios si te parece fascinante o preocupante que las inteligencias artificiales desarrollen sus propios métodos de comunicación. Si quieres apoyar el canal, puedes hacerlo uniéndote a nuestro Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.